Empezar ¡Qué crueldad del destino! Que al final del camino Se volvió para atrás Caminar Sabe Dios Hasta cuando Entre sombras Paso Nunca te voy a encontrar Vuelvo a sentirme tan triste Después del arco me oído en mí No hay solución Tú mismo lo quisiste Empezar De nuevo sin ti Solo estoy Con temor a la vida La confianza perdida Que ganas de llorar 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 Seleían Tras